...que la negociación llegue a buen puerto. Y todo un éxito resultó la primera noche del Festival de Olmue. Las canciones de los búnkers y el humor de Nancho Parra marcaron la inauguración. Para conocer todos los detalles de esta jornada inaugural y lo que se espera en pocos minutos más, vamos al contacto con Patricia Venegas en directo desde el Patagual. Buenas noches, Patricia. Hola, ¿cómo están todos por allá? Muy buenas noches. Acá ya está todo listo para que comience esta segunda noche del Festival del Guaso de Olmue. Veamos un poco el ambiente que se está viviendo aquí en el Patagual, cuando está llegando el público para participar de esta noche que se ha generado Arte Expectativa, porque fue la primera jornada para la cual se agotaron las entradas, algo absolutamente inédito en la historia del Festival del Guaso de Olmue. Pero quiero que pasemos a revisar, antes de conocer quiénes son los artistas que se van a estar presentando esta noche acá en Olmue, cuáles fueron los artistas que se presentaron anoche en esta primera jornada de festival. La Obertura estuvo ahí a cargo de Juanita Parra, quien irrumpió en el escenario con su vestido rojo, con sus cuatro baterías, obviamente mandando este mensaje de que este festival del Guaso de Olmue va a girar en torno a los jaibas, ellos van a ser el centro principal de este festival. Fue un momento bien emotivo también ese en el cual, donde se vio a su padre, la imagen de Gabriel Parra, quien recordemos falleció en el año 1988, precisamente en el escenario ahí detrás de Juanita Parra. Fue una gran manera de empezar este Festival del Guaso de Olmue. Luego de eso vino el turno de los Bunkers, esta banda penquista que se presentó por tercera vez en este festival. Ellos ya lo han dicho, tienen ahí un vínculo bien cercano con este escenario, porque fue uno de los primeros lugares donde se presentaron ellos, cuando aún no eran tan conocidos, uno de los primeros escenarios masivos, y eso significó un impulso importante en su carrera. Y acá, la verdad que yo diría que se generó una muy buena onda con el público, ya que vino gente de distintos lugares del país para acompañarlos. Luego vino el turno del humor, el desafío lo tuvo ahí Nancho Parra, aunque tuvo algunos momentos en que a lo mejor hubo una cierta respuesta un poco más tibia del público, hubo otros en que remontó y en que sacó carcajadas acá en el Patagual, especialmente con sus chistes rápidos, ágiles, logró también interactuar con el público. Yo diría que el momento en que mejor le fue, más risa sacó fue cuando contó esta historia al revés, ahí que su compañero iba traduciendo. Luego vino la competencia en la cual estuvo marcada también por los jaibas, porque recordemos que son versiones de canciones que ellos han compuesto, popularizado, y hay un experimento bien interesante al que se da, porque son canciones que a lo mejor todos hemos escuchado, escuchado, pero acá las vemos con otros ritmos, en versión pop, a lo mejor otras con un poco más de cumbia, o con más rock and roll, eso la verdad que es un ejercicio bien interesante, va a tener ahí el jurado una misión bien difícil para poder escoger cuál es la canción ganadora. Y luego quienes cerraron la fiesta fueron Sinergia, esta banda que con toda su energía, sus 20 años de trayectoria, entonces cerraron este show, muchas personas contaban que llegaron hasta acá únicamente y exclusivamente para ver este grupo, así que fue un gran cierre de esta primera jornada. Pero veamos quién va a estar inaugurando la noche de hoy, es Vicentico quien confesó que estaba un poco nervioso, conversó con Carolina Cárcamo, pasamos a revisar su nota. Aunque su avión se retrasó a algunas horas, los músicos de Vicentico calentaban motores desde temprano. Pese al calor, las fans también del vocalista de los fabulosos Kaila, esperaban por su ídolo afuera, en Patagüales. Sí, estamos acá en la Probe de Sonido, y sí, venimos con el tío y una prima desde Puerto Varas, a mirar a Vicentico, no estamos medio acostumbrados a este calor, pero estamos con toda la pila. Y lamentablemente no tengo entradas para la noche, pero por lo que se puede escuchar por lo menos, se ve que va a estar muy bueno. Fanática, bueno, sí, porque tengo una canción que me la dio con mi hija. Los caminos de la vida no son lo como yo pensaba. Tras varios años de trayectoria, Gabriel Fernández Capello, más conocido como Vicentico, por primera vez va a pisar este escenario. Tanta expectación causó el debut del argentino aquí en el Patagüales, que en poco tiempo se agotaron las entradas por este día. Desgraciadamente no encontramos entradas, así que estamos con eso un poquito de pena. No, no tengo y quiero verlo nomás. Eso. Estaba todo el rato esperando a ver qué pasa. Si no, hemos dado bastantes vueltas y aquí nos vamos a quedar. Fanática entonces, Vicentico. Obvio que sí, pues. Para dejar tranquilo a sus seguidores, apenas llegó el muevo, el argentino se trasladó al escenario de Patagüales. Minutos antes de concentrarse en su camarín, Vicentico recibió a TVN allí, entregó las claves de su show. Bueno, se siente de todo. Primero un honor que me hayan invitado, un honor participar. Justo esta edición, homenajeando a los Jaivas. Para mí es un honor poder participar. Como te decía hace un rato, espero estar a la altura de las circunstancias. Sí, de las circunstancias. A mí me gusta tocar, no tengo problema. Y conozco todas las canciones, por lo menos que hice. Y las puedo tocar todas. Medio que ahí pensé una lista de canciones que pasaban un poco por todos lados, ¿no? Como desde mi disco solo, alguna cosa de los Kylaks, de discos míos más viejos, en fin. Veremos. Se espera que el argentino alterne éxitos de sus cinco años de trayectoria como solista, pero que también reviva hits de los fabulosos Kylaks, que de seguro harán vibrar a sus seguidores. Bueno, y lo comentábamos recién, esta competencia gira en torno a los Jaivas. Son canciones de ellos que ahora se presentan con distintas versiones. ¿Cuáles son esas canciones en competencia? Lo revisamos en la siguiente nota de Esteban Roa y Rodrigo Gutiérrez. Hace mucho tiempo que yo vivo, preguntándome, ¿para qué la tierra es tan redonda? Una sola broma, si vivimos todos separados. ¿Cuáles son esas canciones que por 50 años se han quedado en el ADN del país? Esos temas que, sin ser himnos oficiales, se mantienen a través de la voz de las nuevas generaciones. Va a haber mucho de rock, algo de jazz. Mambo, qué rico el mambo, mambo de macho guay. Mambo, qué rico el mambo, mambo de macho guay. Que se sientan de verdad homenajeados con esto, y no que digan, chuta, mataron la canción. Tiene la esencia de la canción, pero lo llevé a mi estilo. Espero que van a bailar igual. De la cumbia de Silvestra al pop de María Colores. Las ocho versiones de la competencia, la nueva canción chilena homenajea los 50 años de los jaibas. La manajena es Fernando Milagro, Sarraguén, el grupo de reos de la cárcel de Valparaíso, Cabo Carranza, Fernando Julio, Rocío Peña y Natalia Santander. Una responsabilidad y un súper honor también tener la oportunidad de versionarlos y de homenajearlos en vida. Son 50 años de tenerlos en el ADN de nuestros padres hasta nosotros. Fue una preparación de varios meses hasta llegar al Patahual. Hoy la responsabilidad es mayor cuando saben que son los jaibas los que están sentados ahí desde el palco como público. Creo que un gusto no hay nada escrito de más. Yo puedo decir por nuestra parte que le pusimos caleta de amor en hacer una linda versión. Ojalá que les guste mucho. Mi intención no es ni superar, ni sea un homenaje, es como un cariño a los jaibas. Ojalá que nos pongan buenas notas en sus mentes de lo que estamos haciendo todos nosotros. Mira, niñitas, suban a ser conmigo hermano todos juntos esas ocho canciones que ahora se empropias a su estilo, a su manera. El punto de partida para las nuevas voces, esos íconos que quedaron marcados para siempre en la cultura popular. Bueno, pero la cumbia también va a tener su espacio acá en el Patahual. Serán dos generaciones las que van a estar acá presentándose. Esta noche cierran la jornada los Patos Cumbia y mañana estarán presentes los Vikings 5. Una nota sobre los cumbiancheros que estarán acá en Olmue han preparado Carolina Cárcamo y Michael Brown. Muy temprano se juntan en una pequeña sala de ensayo de Ñuñoa y le ponen sabor a la mañana de los vecinos aledaños. Es la rutina sagrada de los Patos Cumbia, seis jóvenes que desde el año 2009 hacen de este ritmo su pasión y oficio que ahora nos llevó al muerto. Es el momento yo creo que según lo que veníamos haciendo es el escenario que esperábamos, así que el show está entretenido. Mientras los Patos Cumbia ensayan en Ñuñoa a varios kilómetros en tierras coquimbanas, los Vikings 5, los tinos referentes de la cumbia, reflexionan de cómo la juventud, las bandas cumbieras frescas emergen en la industria. De un modo u otro reflota a los grupos antiguos como nosotros, como los Vikings 5, las Ola Palacio, bandas tradicionales del país y los coloca en un sitial donde la cumbia antiguamente no estaba. Con temas que se han hecho inmortales en la movida tropical han recorrido Chile y el mundo con éxitos que son parte del ADN ya de nuestro país. Por eso es que esos hits hoy reviven encantantes jóvenes. A ellos esto lo emociona. Bonito. Un joven también agarra las raíces de la cumbia chilena. Ser un referente es algo que nos llena de orgullo. Además de que ha nacido en Chile un sentimiento de nacionalista con la música chilena, eso en cuanto a todo. En Santiago, mientras ensayan, los Patos Cumbia también rememoran. Es que desde niños estos jóvenes músicos admiran a los Vikings 5. Yo lo escuchaba con dos chicos mientras nuestros viejos bailaban y nosotros nos estábamos quedando dormidos para el 18 y para el año nuevo estábamos sonando los Vikings 5 de fondo. Para el grupo de la nueva cumbia fue un honor haber reversionado en TVN uno de los éxitos de los Coquimbalos. Ven un show en vivo de Vikings 5 y nosotros siempre ahí con las antenitas paradas viendo todo lo que podemos aprender de ellos. Obvio. Solo nos escapo. Los Patos Cumbia y los Vikings 5 son de dos generaciones que vibran y se entregan a públicos no muy distintos. Es que a todos los seduce la cumbia una de las grandes invitadas que hará bailar al Patagüano. Yo no soy delincuente. Bueno, y hay una historia que ha llamado la atención. Se trata del grupo Rayén. Son internos de la cárcel de Valparaíso quienes están participando acá en la competencia. Ayer los pudimos escuchar con su canción La Sentinela pero queremos conocer más de su historia. Veamos la crónica que ha preparado al respecto el periodista Cristóbal Osorio y Rodrigo Pizarro. Entre los fríos muros de concreto, los alambres de púa y los barrotes de fierro corroídos por la brisa marina resuenan los acordes musicales de un grupo folclórico formado aquí en el complejo penitenciario de Valparaíso. Son ocho reos que desde el año 2011 con la música buscan libertad. La música es libertad, con todas sus letras. Yo cierro mi ojo y pesco la guitarra y puedo estar en cualquier lado. Pero la realidad dice otra cosa. Están privados de libertad excepto Ángelo y Eduardo que vienen llegando a la cárcel desde Villa Alemana y Valparaíso. Ellos estuvieron presos en este lugar por más de cinco años pero ya cumplieron su condena. Sin embargo, vuelven semanalmente. No a firmar, sino a ver a sus compañeros del grupo musical al cual pertenecen. Al resto, eso sí, todavía les quedan algunos años tras las rejas. Ingresamos con ellos para conocer la realidad del grupo Rayín quienes se presentaron anoche en el Festival Dolmue. Han sido seleccionados en 350 postulantes. En un módulo apartado donde habitan ex uniformados, mozos y presos especiales